Muy buenas chicos, que tal, como estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo En el día de hoy vais a tener menos vídeos por el canal, ya que llevo bastante tiempo trabajando muchísimas horas cada día Y creo que ha llegado uno de los primeros días en los cuales voy a intentar cogerme algún pequeño descanso Y es que cada día estamos subiendo 4 vídeos diarios, aparte de mi trabajo normal que son 8 horas Aparte de otro proyecto que ya ha empezado, que os tengo que hacer una actualización de como van mis trabajos y todo esto Y ya sabéis que cada cierto tiempo os hago un vídeo diciendo, hey pues estoy trabajando de esto y estoy haciendo esto otro Y demás, ya que hay bastantes cambios, la cosa está que a día de hoy vais a alucinar Entro a trabajar a las 9 de la mañana y termino de trabajar ya cuando llego a mi casa Que luego lógicamente me toca hacer cosas, ducharme, cenar y todo esto Llego a las 2 aproximadamente de la noche y entro a trabajar a las 9 Así que cada día estoy durmiendo muy pero que muy poquitas horas, unas 6 horas Y la verdad que se empieza ya a notar Así que nada, voy a intentar durante aunque sean varios días intentar traer un poquito de menos contenido al canal Y de esta forma intentar estar pues más saludable, más sano y tener más energía para hacer otra clase de vídeos Y otro tipo de cosas, así que nada A partir de hoy a lo mejor en vez de tener 4 o 5 vídeos como estamos teniendo hasta el día de hoy en el canal Pues a lo mejor pasamos a traer 2 vídeos diarios que también creo que ya está bastante bien Y creo que con esto pues conseguiremos mantener un poquito el canal Sé que lógicamente voy a cobrar menos, vamos a tener menos visitas, menos repercusión y menos de todo Pero al fin y al cabo imagino que estaré más enérgico a la hora de hacer esta clase de vídeos Así que nada, en el día de hoy vamos a estar hablando de Shiba Inu y de todo lo que ha pasado en estas últimas 24 horas Antes de ello te animo a que te suscribas al canal ya que ya somos 57.400 suscriptores Y molaría un montón que el día de mañana llegásemos a 57.500 ¿Creéis que lo conseguiremos? Solo vosotros tenéis la respuesta Y es que el día de hoy vamos a ver como llevamos el precio de Shiba Inu Lo tenemos en 813 puntos Luego tenemos a Bone con 0.37 y a Liss con 302 Ya sabéis que Bone y Liss van a ser unas de las criptomonedas las cuales le vamos a invertir en próximos meses Ya sabéis por qué Y es que ahora mismo tienen un precio muy pero que muy económico para todos los grandes proyectos y todo lo que quieren llegar a realizar Así que me parece muy pero que muy buena opción el hecho de acabar de invertir ahora que estamos en esta caída tan grande del mercado Ya que creo que es aquí donde deberíamos de empezar a aprovechar a invertir ya que tenemos unos precios muy pero que muy ridículos en torno a las criptomonedas Y es que ahora mismo si nos vamos dentro de CoinMarketCap os daréis cuenta de lo que quiero decir Ahora mismo todo el mundo se divide en dos, tenemos a la gente que vende y quiere salirse de las criptomonedas Y otros que quieren entrar Yo en mi caso soy de los que quieren seguir entrando Aunque Bitcoin haya caído a 20.000 dólares y todo lo que le queda Yo sigo pensando que van a acabar subiendo a lo largo de todo el tiempo Tened mucho cuidado con las diferentes criptomonedas que van saliendo de Squid Game 2.0 Y mil historias porque ya sabéis que es lo que suelen pasar con esta clase de proyectos Entonces vamos a estar viendo las últimas noticias, lo que ha pasado en estas últimas 24 horas Y es que desde hace muchísimo tiempo cada día hacemos un mini resumen de las cosas que me parecen más importantes De todo lo que ha ido pasando con Shiba Inu Ya que al fin y al cabo esta criptomoneda tiene cosas muy pero que muy buenas Y cada día podemos llegar a crear contenido nuevo Así que nada, vamos a darle caña La primera noticia que tenemos es que John Richmond quiere hacer, pues bueno Crear una especie de promoción, publicidad de su marca colaborando con Shiba Inu Dentro de hoteles de lujo Y es que hay muchos hoteles de lujo en los cuales utilizan todo lo que son sus salones y demás A modo de showroom Básicamente es una habitación donde la pueden llegar a utilizar la gente para tomar algo Para estar, un salón en el cual pues tienes diferentes muebles de diferentes marcas O diferentes telas o diferentes historias Y puedes ir a preguntar para poder comprarlo De esta forma pues tendremos un tanto más de visibilidad en esta clase de sitios Y si ya es con la colaboración de Shiba Inu Imaginar tener la marca de Shiba Inu en muchísimos hoteles de todo el mundo Y encima hoteles de lujo Esto nos daría muchísima pero que muchísima categoría La siguiente noticia por ejemplo la tenemos por aquí Esto por cierto antes de terminar que ya me olvidaba Esto viene siendo el tweet que nos han puesto y nos dicen En los últimos años los hoteles de lujos y las marcas de moda Siguen colaborando en la promoción de muebles, prendas y artículos exclusivos Que realmente querrás llevarte a casa Te gustaría ver una colaboración entre John Richmond y un hotel de lujo De momento está pidiendo pues bueno Todo lo que viene siendo opinión de las personas Y la verdad que todo el mundo está diciendo que sí Que le parece interesante y que lo ven bastante bien Ya que a quien no le gustaría si eres amante de Shiba Inu Cualquier noticia, cualquier rumor, cualquier cosa positiva Que salga sobre esta criptomoneda Nos va a parecer bien sí o sí Así que de momento súper bien Luego hemos encontrado por aquí una noticia En la cual nos dicen que criptomoneda nos parece mejor Si Shiba Inu o Dogecoin Y por aquí nos enseña tanto que es lo que ha hecho Dogecoin Y que es lo que ha hecho Shiba Inu En este caso nos dicen Shiba Inu hizo historia en 2021 Como una de las criptomonedas con mejor rendimiento de la historia Shiba Inu se lanzó en agosto de 2020 Y para noviembre de 2021 aumentó un 48 millones por ciento Sin embargo durante gran parte del 2022 Las cosas no han sido de color de rosa para Shiba Inu Ni para cualquier criptomoneda Shiba Inu actualmente está más del 80% debajo de sus máximos históricos de noviembre Por otro lado si nos vamos a Dogecoin Nos dicen que es una moneda meme más antigua Y sin embargo pues bueno Se creó como una moneda de broma Dogecoin ha mantenido su lugar como una de las criptomonedas más altas Por capitalización de mercado desde 2013 Sin embargo Dogecoin solo comenzó a aparecer en los titulares en 2020 Después de que Elon Musk obtuviera Sus tweets sobre Dogecoin notaron que bombeaba Y acumulaban los buenos 12.000 por ciento de beneficio La verdad que me asombra ver donde ha llegado Dogecoin Porque siempre la he conocido como una criptomoneda meme Una criptomoneda de broma Que realmente no valía para nada Y a partir de estos mensajes de Elon Musk Y de todo el gran apoyo que le dieron La verdad que la cripto explotó y subió muchísimo de valor La siguiente noticia la tenemos por aquí Y nos dicen por qué los comerciantes quieren comprar miles de millones de monedas de Shiba Inu Te lo voy a decir muy sencillamente Actualmente tenemos un precio muy pero que muy bajo De donde fue su máximo histórico Ya que realmente podríamos hacer un por 10 Si desde ahora hasta que vuelva a estar en sus máximos históricos Si llegan a algún momento y invertimos ahora Tendríamos un por 10 de nuestra inversión Una rentabilidad bastante buena Y si nos ponemos a pensar que estamos en la transición Entre que una moneda meme deja de ser moneda meme Para convertirse en un criptoactivo bastante conocido Y con muy buenos proyectos Porque no iban a querer invertir Como digo Imaginaros esto Ahora mismo tiene un precio tirado del... O sea es que está tirado el precio Pensad o sea Quien compró en máximos históricos Como casi compré yo Que compré en unos 6.000 Actualmente vale 800 Como no vas a querer comprar Si te gustaba el proyecto en aquel entonces Ahora que ha bajado Te va a seguir gustando Y encima podemos meterle más dinero Y sabiendo que nos viene delante Los Shiboshis La colaboración con John Ritzman Que en este vídeo justo hemos hablado de ello Y también todo lo que viene siendo De Metaverso Los Shiboshis Que esto me parece que ya lo he dicho Y luego también Shibarium Así que vienen grandes proyectos Y es por ello que muchos comerciantes Quieren comprar tanta cantidad de token Ya que estamos en un punto En el cual es muy económico Y es una criptomoneda Que aún le queda mucho por dar Así que iremos viendo a lo largo del tiempo Como va funcionando todo esto En este caso Relacionado con la noticia de antes De por qué todos los comerciantes Quieren comprar Shiba Inu y demás Tenemos que decir que dentro De las ballenas Perdonar De Ethereum Somos la criptomoneda Que más se está comercializando Así que poquito a poco Vamos a ir llegando otra vez A esos números interesantes Y que tanto nos llegan A gustar Por otro lado Nos dicen que el 25% De las carteras De Shiba Inu Han mantenido su inversión Por más de un año Ya sabéis Cuando empezamos a ver todo esto En la media de holder Y tal Estaban en unos 9 días Si no me equivoco Luego subió a 11 Luego llegamos a un poquito más Y poco a poco Se ha ido esparciendo Toda esta gran cantidad Mirad yo por el momento Quiero ser uno de los holders Que más tiempo tenga Invertido esta criptomoneda Ya que creo que invertir En una meme coin En cuestión de 2, 3, 4 meses No vas a ganar Absolutamente nada Y esto lo podemos ir viendo Como después de mucho tiempo Los holders Siguen subiendo Aunque sean poquitos Cada día Pero estos superan A todos los que se están yendo Así que nada chicos Estas sonían las noticias Del día de hoy Espero que os hayan gustado Que dejéis un buen me gusta Y nos veremos en próximos vídeos Con muchas más noticias Un saludo Y hasta pronto